con tres una barba ¿Quieres que lo tiras? No, lo puedes pegar a mí Jajaja ¿Si? ¡Va! 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 ¿Está rica el agua? ¿Qué pasa? Ahorita viene el agua Métete allá con nada, fíjate Gracias Ya viene ahorita, ¿qué? Gracias Let's go Robert Let's go ¿Ahora? ¿Qué? Sí Está bien, mi amor Ahorita viene, mi amor Párala un poquito Métete allá con Fernanda, mira Corre, corre Métete Pero ahí viene el agua Párala, 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 párala ¿Qué pasó? Corre, corre, corre Métete, métete Está rica el agua, mi amor Ponte en medio Ponte en medio Oh, meen